Tuvine, lobitos Tuvine, lobitos Pasoingo, Mwanela, Noa Mukeche, Noa Mukeche Tu va aьюar el şeker de déberiga y tu eres duro Tubrand un mandor y tu eres duro Tu天 de verla el impressive Tucamp un mandor y tu eres duro Tundra el Kentucky Elder Turendra el mejor TuTextes Tu perfil cree Tu va bello lele, evo da rigole Tamacumba meme, uenya lele ta peri Tu ori, si leo fuori Niado, eete, dadomba Tu e mbi, tu chai ma ei Tu a pui, oto, oto, oto Tu a umi, tu a hapua'a Tu chai ilo, tamala Tu va bello lele, evo da rigole Tamacumba meme, uenya lele ta peri Tu va bello lele, evo da rigole Tamacumba meme, uenya lele ta peri Tu va bello lele, evo da rigole Tamacumba meme, uenya lele ta peri Tu va bello lele, evo da rigole Tamacumba meme, uenya lele ta peri Tamacumba meme, uenya lele ta peri Tamacumba meme, uenya lele ta peri Gracias por ver el video.